¿Por qué vamos a condonar a quienes siendo explotadores privados no pagaron los cánones que esta misma ley le aplicara por ese mismo uso? Señor Presidente, el monto es de 31 millones de pesos, no es una cifra que se contrajo de un día para otro, es en realidad el no pago sistemático de sus deberes como concesionario. En esta posibilidad englobamos a empresarios ricos con municipalidades económicamente alicaídas. Y la pregunta del millón es, ¿por qué causa lo haremos? Señor Presidente, por razones de salud la semana que pasó me encontraba en la Ciudad de Buenos Aires y no pude participar de la reunión de comisión que se efectuó en la Cámara. Sinceramente, me gustaría haber podido estar presente y por ello que necesito preguntarle al diputado Bailo, presidente del bloque y autor del proyecto, si el motivo del cual condonaríamos esta deuda es lo que se lee en los medios, que la temporada 2015 y 2016 fue mala debido a las inundaciones de la temporada de verano sumada al aumento desmedido de los costos de luz y gas. Si la respuesta es así, y estos son los motivos, la pregunta es por qué tampoco pagaron los cánones cuando las vacas eran gordas, señor Presidente. Estoy convencido que es necesario estudiar mucho más y en profundidad caso por caso, complejo termal por complejo termal. La situación de cada uno, señor Presidente, la hotelería entrerriana hace años solicita que se le aplique una categoría especial en la tarifa eléctrica, como la industria, y no se lo hemos otorgado. Entonces, no logro entender por qué vamos a condonar la deuda de explotación de un recurso renovable a un grupo de privados. Señor Presidente, con este mismo criterio ayudamos de la misma manera a nuestros histricultores, arandaneros, arroceros, a quienes los nuevos costos eléctricos han perjudicado. Están casi fundidos por la electricidad, señor Presidente. Y nadie los escucha. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué, señor Presidente, creo firmemente que se necesita más tiempo para aprobar este proyecto? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el resto de las concesiones? Por ejemplo, Hotel Mayorazgo puede venir en los próximos días, meses y decir que se le condone la deuda, si es que tiene deuda. Señor Presidente, tenemos en Concordia la Codesal, donde tiene cuatro imputados en una causa por malversación de fondos. Quien maneja a estas termas es uno de los imputados y los otros tres son empleados de este complejo. Entonces, me pregunto, ¿cuánto ha pagado la Codesal durante 10 o 12 años que hace que existe y que está este funcionario, este actual funcionario llamado Mazurier, cuánto hace que paga y cuántas deudas tiene contra el Estado en la administración pública? Señor Presidente, verter Sociedad Anónima debe 3.811.000 pesos, donde hay inversiones muy grandes privadas, le diría que en un 90%, y de esas inversiones privadas dentro del complejo termal tenemos funcionarios, tenemos un poco de todo, ahí adentro que han invertido sus buenos pesos. Entonces digo, ¿no les parece, colegas diputados, señor Presidente, que esto merecería una discusión un poco más fina? Discutir punto por punto, ciudad por ciudad y complejo por complejo antes que condonar 31 millones de pesos como que si los 31 millones de pesos que hoy no van a pagar los complejos termales a la provincia le están sobrando. Vamos a recaudar esos 31 millones de pesos, señor Presidente, para las escuelas, vamos a recaudar, señor Presidente, para la seguridad, vamos a recaudar esos 31 millones de pesos para tratar en lo posible de volcarlo a aquellos lugares que tan postergados están, o tratar en lo posible de ayudar a nuestras economías regionales que tanto trabajo dan. ¡Gracias!